Muy atractivo, estamos en Chosica. Los caimanes de visita, el equipo Lacoste. Ahí está. ¡No! Increíble, un golpe de tierra. El equipo que dirige, Marcial Salazar. El estadio municipal Solín García. ¡No! ¡Érico Sárez! ¡No! Era el arquero Paolo Ponce, patina. ¿Y qué es que remata? El gol de Gustamante, ¿no? Diego Gustamante. O sea, te viene por parte de Madre esto de... Se confió. Otra vez. No, es la cancha, es la cancha. Esta es la cancha. Esto es la cancha. A ver. ¡Ay! Ahí hay. Hoy es una jugada preparada, creo. Ganó Lacoste, 1-0. Nos vamos ahora al partido de la Alianza Universidad de Huánuco. En Barça contra el Manchester United. Visitaba a Corzol en Chancay. Alianza Universidad. Ahí está Miflin. Miflin Bermúdez. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se me despierta el apetito. Y ahí está Relucer, el técnico de Copsol. ¡El Madagascar! Y va a llegar el gol de la victoria a los 71 minutos. Antes... Está Patafur. Y Quisola. ¡De cabeza! ¡Esta es la pez hermano! ¡Qué maleta con las caras, ¿sabes, no? A ver. Primero ahí. Chocer, el portero. Luis Tafur. A ver esta. ¡Ya! ¡Oy! ¡Penal! El Penal. Un misterio sin resolver. Este es una edición por corte, ¿no? Por lo bueno que no se comió el gol. Carlos Enrique Ismoes. De Penal. Intuye el arquero de la Alianza Universidad. Subastáver, así se patea, hombre. Y después tendría su respuesta el cuadro de la Alianza Universidad. Muy buena, capaz. Ay, qué bueno, Santi. Sí, los mensajes subliminales para irnos a comer después del programa. Y esto sigue engordando. A ver. Ahí está. El Margarito, ¿no? Margarito Rojas. Así es. El pacífico de... Fran Rojas. El Pacífico de San Martín visitaba al Alianza Unicachi. A ver. En la cancha sintética. Y acá está un acero. Golazo de Dio Jiménez. Buen cabezazo, ¿no? Minuto 34. Buen cabezazo. Bate al portero Rodal Ruiz. A ver. ¿Sabes quién dirige a Unicachi? El panadero, ¿no? El panadero Díaz. El panadero Díaz. Un saludo para Rubén. Y a... Rubén, estoy esperando las zapatillas que me prometiste, ¿ah? Veste. Veste, camarón. A ver, ¿qué pasó? A ver, mira, mira, mira. ¡El Chato! ¡El Chato! A la carga de Unicachi, va. Cristiano. El segundo. Golazo. Borrado del Chato. Marco Berrocal. Bien, Berrocal, ¿ah? Primo hermano de Barrena. Pero qué jugadita. Qué buena jugada la de Cristiano. Y de primera. Bien el Chato. A contrapié. Volvemos. ¡Vuelvemos! 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 ¡Vuelvemos!